Tiene una casa muy grande. Tiene ahí seis puertas. Puertas dice, para entrar y salir. Yo pregunté a él, señor, ¿por qué es ese? No suficientes cinco. Él contestó, no, yo no uso casi nadie, solamente uno. Esa principal, yo no entro a salir, también mi familia. Pero, ¿quién sabe? Es venir un invitado, no sé que motiva, pero usar otros. Nosotros solamente una pregunta. La pregunta es, ¿se necesitas poner en todas puertas o no? Este es el chuchón arroz y clavo. En cimán, rech, pevar. Saí, píot, chete. Este es el chuchón arroz, ya lo copió. Si nunca sea, tiene muchas puertas, ¿cuántas necesitas poner? Seis. Me duda, en todos. Entonces, ¿cuántas mesudas necesitas poner? Seis. Seis, solamente la entrada. Los cuartos y todos, hay más. Pero la entrada de esta casa, hasta poner cualquier puerta, está poniendo en todas. ¿Cuál es mi braja? ¿Cuál es mi braja? Muy bonito, Jajam Edidia, preguntó, muy bueno, mejoró mucho. Entonces, la rech, con rech, todos hacéis. Con rech, con todos hacéis. De verdad, Hashem, a tener más puertas, también está poniendo más, más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.